qué tal empezamos el programa otra vez el otro salió un poquito fuerte el contenido explícito digamos fuerte empezamos diciendo que 20 49 tarde hoy llueve la capital federal acá va mal ahí está fernando grey un buen intendente hablando de las escuelas y todo lo demás langostas en el córdoba en el sur de córdoba el productor rural les piden ayuda si ahora la vamos a mandar le dicen desde el ministerio de agricultura seguro índice otro camino para enfrentar los ríos del clima dice la nación escribe nota un experto 0 andrés se va gerente de ríos agropecuario de willy tober wasson y plantea que un detalle está el mercado de seguro denominado multiclimática los cuales con una amplia gama de eventos como granicio incendios e inundaciones en el adiviento fuerte pero la acción del tipo de producto para productores de sisma como mínimo 3 mil hectáreas con cierta dispersión geográfica en las inclusiones acotadas principalmente en la dinámica pampa hume de la tasa de riego son elevadas dentro de la estructura de costa del inverso esta condición explican porque el 5% quiere solamente el seguro multirriego y la solución solución un problema denominado sistémico o el seguro índice que lo trajo un tiempo y nadie le dio pelota lo trajo de méxico se aplicó en entre ríos y de otra localidad más porque es por zona vio si sabe un poquito usted producto tiene que saber todo si usted es productor de seguro tiene que tiene que saber más que macri más que aranguren más que todo porque usted es productor de seguro se entiende que el productor es como un cirujano cirujano no lee no no mira un programa de televisión de un boludo conductor designado quiero aclarar conductor designado ok así que puedo conducir bueno la idea es esta esto se ha puesto de la mesa nuevamente el sector y la falta se perderá un 30% de la producción de soja como consecuencia de la sequía ok cambio climático ya lo dijo el de provincia seguro que sabe un montón ya es un hecho pérdida millonaria porque después no le podemos pagar la computadora los planes de vagancias vagacionales eso argentina descansa plan descansar y todo lo demás a la vagancia en vez de dedicarse a generar el trabajo como ese chiste que lo voy a poner acá veo que está bueno porque esto muestra más o menos como es toda la realidad argentina más datos a la cuenta no necesaria hacer eso vamos a poner algo que me manda un excelente broker de seguros persona que aprecio muchísimo y esto mírenlo miren si está bueno por eso lo de los planes miren tiraron una escoba y salieron todo corriendo ok esto está bueno porque entraron a correr todo terrible esto la argentina no nos riemos está muy bueno el seguro índice el 10 de abril dije yo que tenía que haber salido todavía no sabemos nada ni novedad pero el superintendente dijo cuando habló de las gerentes que tiene ahora de todas las iluminadas y los iluminados que tienen organismos de control que si en 180 a 150 lucas por mes cada uno más o menos hagamos cuenta dijo que la prioridad número uno eran los seguros agropecuarios ahora cuál es la prioridad número uno pues están los seguros cibercrimen los seguros de de el tema de los seguros de vida y retiro complicado hay gente experta no ya les digo no hay gente gente experta en el organismo de controlar él no es experto el segundo no es experto los gerentes ninguno es experto salvo algún abogado pero no tienen noción o conocimiento del mercado salvo tema comerciales y nada más si no les habrían dado premio a las aseguradoras para irse y muestrenme el diploma del mejor gerente de la compañía de donde vienen ahí está eso es lo mejor que me puede pasar bueno pero en definitiva pasa esto ok segundo tema avanza el nuevo seguro de vida y retiro para deducir ganancias la idea es pero se conocerá junto con el proyecto de presupuesto del 2019 en septiembre se manda al congreso bueno la idea es que bueno la idea es que cuanto más años se quede asegurado el producto menor penalidad también se aplicaría en quita por edades para que el fondo no quede compuesto por personas cercanas a la jubilación sino también con gente joven acá dice que la gente que está más cerca de la jubilación piensa más en el seguro entonces yo no conozco a ninguno la escena también busca que no se aplique penalidad impositiva de sido busca que no se aplique no es que ya no se va a aplicar el producto que establece tal vez es un producto único la ley de reforma pero una deducción de ganancias 20 mil y si va a ser la deducción de ganancias hay que ver que dicen los productores seguro de vida todo esto vamos a salir a preguntar la calle le digo sorpresa acuérdese como está todos los días vamos a ir a la calle cuando mire simona tiene el fútbol mundial vamos a estar nosotros en todos lados cuesta pero hay que hacerlo bueno le doy lineamientos básicos antes de seguir hablando la escena quiere presentar planes consensuados con avira al margen de lo que operan las empresas tendrían penalidades y se rescata antes de los 10 años ya que esté como mínimo 10 años los de la compañía de vida siguen estando van a agregar unos más consensuados a mayor ingreso mayor aporte y mayor deducción eso está muy bien según el vt que es el valor que le dan es la unidad de valor tributario que es la que le van a dar a este tipo de seguros 20.000 sería el monto deducible de aprobar este proyecto que recién va en septiembre al congreso ahora después de esto del fondo monetario que le pedimos 30 mil millones de dólares que macri pide la cupidera que hasta el viernes el más poronga puntocom eran duhovne y caputo que se la sabían todo y que no iba a pasar nada que extorsiones ya no habla y que ahora resulta que tenemos un quilombo que falta no sé alguno dice falta el helicóptero no sé qué falta realmente preocupante nosotros alguien imaginó esta situación del dólar de la de la suba a la suba hace mierda al que menos ganan lo destrozan que pidió un crédito hipotecario lo va a odiar a macri lo va a odiar ayer me contaba un empresario de seguro mira si vos querías a comprar una casa dos millones la semana pasada hoy tiene que llevar dos millones 200 segundos el que quiere vender una propiedad atada comprar una propiedad atada una venta quién vende hoy si no sabemos cuánto son una propiedad es así yo estoy por comprar no sé cuál es cuál puta es el precio de la propiedad porque una inmobiliaria me tasa un valor la otra me tasa otro qué valor tomaste si la la hice años luz de hoy cuando hace 15 días como a hoy no sé ese es el gran problema la idea es obligar a la seguridad a quedarse como mínimo tres años el plan de ahorro a más años mayor penalidad hoy es 3 5 y 10 pero la idea buena que la gente lo haga no sé de siete minutos de programa no quiero enojar no quiero hacer alguna barbaridad pero los que lo están proyectando esto no son con experiencia no lo es a lo de los rápidos no es el 1 es el 2 no el 3 no el 4 5 6 9 10 y esto de imponer ahora te quiero venir imponerme la póliza digital y toda la poronga o imponerme los siniestros póliza la póliza digital y todo y no puedes imponer nada ahora es un problema ojo porque ahora le viene a pedir la escupidera a las aseguradoras ahora ante el alma grande que todo corriendo anda pone la cara nadie pone la cara ahora ahora son todos inútiles es un problema grande para el mercado asegurado entraron a robar una aseguradora en bariloche en la segunda lamentamos si te roban una computadora una computadora portátil no saben qué pasó con la alarma cómo fue el tema bueno gracias a todos no hay víctimas ni fatales ni nada y el juez muñoz sigue la estafa por el tráfico de influencia es por cambiar el lugar de un vuelco para cobrar el seguro saltó a la luz por la investigación de lm neuquén en el cambio en lugar de lecho para poder cobrar el seguro 170 mil pesos un delincuente este juez la verdad que un juez hacer esto por dios yo no puedo creer no puedo creer es una cosa de locos ahora no sé qué decirle esta situación pero bueno vamos al boletín oficial de hoy por favor vamos a ver porque hay una novedad de buenas empezamos con dar de baja un broker productores seguros pluria productores seguros esa no es buena pues lo dieron baja por algo galeno life autorizado ahora galeno segura seguro técnico y reformar el estatuto de que hubiese seguro esto ya fue hace rato detalles que me quedan como para analizar muy bueno lo de confiar saludos a rafa acevedo microseguro grandes soluciones microprecios y algunos consejos del rafa acevedo confiar 100 100% digital vamos a ver qué dice el rafa acevedo a ver este tipo de cobertura pueden adaptarse a la realidad sociocultural de cada región del país y permiten incrementar el desarrollo del seguro entre los sectores más vulnerables los microseguros son de fácil contratación explica el rafa primera compañía argentina de seguros digitales más primera que color ojo con eso lo dice que hay que tener en cuenta a la hora de contratar un microseguro cuáles son las características y desventajas cuál es el valor promedio ok y habla de la superintendencia de seguro de la nación estos son los vuelos locos son la cara de esa tendencia de los servicios y el microseguro es lo mismo en el seguro así que bueno por hoy ya bastante mucha información por favor nos estamos viendo el día de mañana algunas novedades en el seguro se la contamos mañana gracias